Buenos días, entre las cosas que mis compañeros tienen preparadas hoy para ustedes, y saben que esta semana, lo dije el primer día con orgullo, con orgullo sigo diciéndole, ha sido, está siendo todavía en este programa, la semana del equipo, la semana de mis compañeros, en el fondo. Yo solo he venido aquí todos los días para decirles, lo hacéis muy bien, ánimo, estoy con vosotros y para contarles las cosas que ellos tienen preparadas para ustedes. Bueno, pues entre esas cosas hoy yo les ruego, o les sugiero, mejor les sugiero, que presten atención a unas flores, a unos centros de flores, de los cuales este puede ser un ejemplo. Eso ocurrirá en los primeros minutos del programa. Pero hoy yo quisiera contarles algunas cosas y comentarles algunas otras, aparte de decirles, aparte del contenido de Por la Mañana. En este día que es viernes, es día 13, es enero en el calendario, es 1989, y en el reloj que es una hora que marca 9.02, 8.02 en Canarias. Por cierto, me cuentan que hoy, precisamente hoy, se cumplen tres años del comienzo, en televisión española, de lo que podemos llamar la programación matinal. Tal día como hoy, un 13 de enero de hace tres años, y según tengo yo en mis notas de todos los días, hoy se cumple, o se está cumpliendo ya, el programa número 452 de Por la Mañana. Bueno, hoy es viernes, nos vamos a despedir hoy hasta el lunes, pero entre este viernes y el próximo lunes, pues van a ocurrir algunas cosas que han ocurrido de una manera bastante periódica en este programa. Cada tres meses, de una manera bastante notoria, cada seis meses, de una manera bastante más acentuada, nosotros no es que cambiemos el programa, ni hagamos otro programa distinto, ¿no? Lo que hacemos es aplicarnos aquel viejo principio que dice que hay que renovarse, y que hay que, aunque nos equivoquemos, y nos equivocamos muchas veces, hay que buscar nuevos caminos. Y hay que, desde luego, estar siempre atentos para ofrecer a ustedes aquello que nosotros creemos, aunque nos podemos equivocar, y de hecho nos hemos equivocado muchas veces, que ustedes quieren o que a ustedes les gustaría. Por tanto, el próximo lunes, día 16 de enero, este programa, pues ofrecerá algunas cosas que pueden ser calificadas como novedades, no sé, espacios nuevos o transformación de espacios antiguos, adaptación de cosas que hemos hecho antes, prácticamente, y las vamos a hacer de una manera más regular, tal vez nuevos colores, tal vez remodelación del decorado, y tal vez algunas caras nuevas, y otras que, no siendo absolutamente nuevas en el campo de la comunicación, sí serán nuevas en el campo de la televisión. El lunes les contaremos, les contaré, cómo pueden ustedes, pues, no sé, concursar en algunos espacios nuevos o seguirnos en algunos nuevos espacios. Eso lo contaré el lunes. De manera que, si ustedes tienen la bondad de estar el lunes con nosotros, pues, les daremos las pistas y podrán ustedes asistir a lo que no me atrevo a llamar estreno, ni mucho menos, pero sí, en esa operación que todos debemos hacer con nosotros mismos, de tiempo en tiempo, para seguir siendo lo mismo, y los mismos, porque lo que no podemos cambiar es nuestra esencia interior, pero sí para estar a tono con los tiempos, y para seguir andando, y no quedarnos sentados al borde de ningún camino, por muy fácil, tal vez, que ese camino sea. Hasta aquí la primera parte de las cosas que yo quería contarles hoy y que quería comentarles. Luego, dentro de unos minutos, también me gustaría comentar con ustedes algunas otras cosas que forman parte de las noticias de hoy. Pero eso lo voy a hacer después de que ustedes oigan una música que me parece muy adecuada para estas horas de la mañana y para este día, cuando, como les he contado, pues, de alguna manera, echamos el cierre en una tapa y de otra etapa, ojalá sea, pues, para ustedes, digamos, tan de compañía como han sido en nuestras etapas hasta ahora, algo diferente. Oigan ustedes la música. Por favor. Oigan. 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 Lo 여덟. Oigan. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que el ayer para este programa no es algo muy fundamental. Nosotros solemos estar siempre en el hoy. No nos olvidamos de ayer, por supuesto, pero solemos estar siempre en el hoy y como ha ocurrido en esta última semana, pues con un pie puesto en el mañana, tal como les hemos contado. O les he contado hace unos momentos. En cualquier caso, si en este programa alguna vez pensamos en el ayer, lo hacemos considerando el ayer como vibrante. Este trampolín para el hoy y para el mañana, justamente tal como esa música nos ha descrito el talante. Y bien, ustedes lo saben, lo han leído los periódicos esta mañana, lo han oído en la radio, acaban de verlo en la propia televisión. A estas horas de la mañana, son las 9 y 10, el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española se encuentra reunido, o por lo menos estaba convocado para las 9 de la mañana, 8 en Canarias, en una sesión urgente para cumplir los trámites y las deliberaciones pertinentes al caso que aparece en todos los periódicos y que han oído ustedes en la radio y que naturalmente acaban de ver en televisión, lo cual les informaremos también en nuestros momentos de noticias en este programa. Esto es la sustitución de Pilar Miró al frente de la Dirección General de Radio y Televisión Española por Luis Solana. Señorita Miró, señor Solana. Bien, estas cosas las comentamos siempre, son noticias, y por tanto, supongo que las comentaremos. Pero yo creo que ustedes comprenderán que yo no sería lo que quiero ser, bien nacido, si no dijera algo hoy. Si no dijera algo hoy. En primer lugar, no quiero aprovechar el tiempo de televisión, que es el tiempo público de todos, para nada, voy a comentar una noticia, simplemente, para nada personal. Si algo lo interpreta así, pido perdón de antemano, no es mi intención. Sin ningún lugar, tengo, si esas previsiones se cumplen, tal como nos anuncian hoy, el señor Solana va a ser, puede ser hoy, nuevo director general de Radio y Televisión Española, yo y todos nosotros, pero hablar de mí, claro, no quiero envolver a nadie, le digo que deje de desear mucha suerte, mucha suerte y mucho éxito en su gestión. No tanto lo personal, sino porque éxito en la gestión de Radio y Televisión Española, y suerte en la gestión de Radio y Televisión Española, es el de serlo para todos nosotros, no los que trabajamos aquí, también para nosotros, para toda la audiencia, porque Radio y Televisión Española es un ente público, y lo mejor para Radio y Televisión Española se supone que ha de ser lo mejor para la audiencia, que es lo único que importa, lo he dicho siempre, lo único que importa es la audiencia. Por tanto, se desea de corazón y con sinceridad, suerte y éxito en esa gestión, si se cumplen las previsiones tal como nos anuncian los periódicos, la radio y la propia televisión. En segundo lugar, es la primera vez que cito a Pilar Miró en este programa, nunca ha estado aquí en un desayuno, si se ha citado ha sido en noticias, pero yo no sería bien nacido, si no tuviera que recordar, que hoy se cumple el programa 452 de algo llamado por la mañana, que fue un encargo de la directora general de Radio y Televisión Española, Pilar Miró. No voy a hacer ninguna alusión personal, me voy a permitir simplemente citar, entre algunas otras cosas, el hecho de que hace unos días, el 4 de enero, en su primera página, el diario Le Monde, al hablar de la situación de la televisión en España, citaba a este programa, no voy a entrar en el contenido, o quiere decir que mal que bien, pues se cumplió un objetivo, se cumplió un objetivo. Tal vez cuando pase el tiempo, es una opinión personal, pido perdón si no debo utilizar estos minutos para una opinión personal, cuando pase el tiempo, pues tal vez la señorita Miró pueda mirar hacia atrás, independientemente de todo lo que pueda haber ocurrido, y lo que le haya afectado personalmente, porque supongo yo que ha sido una temporada muy dura, muy dura, y pueda contemplar con satisfacción, yo no sé si este programa contribuye a un éxito de programación o no, tal vez no, pero a que Televisión Española en su programación tal vez no sea la misma ahora, que era hace algunos años, sin comparar, sin decir que es mejor o que es peor, líbreme Dios de esas cosas. Ha habido una obra. Todo pasa, nada queda, menos una obra. Y si esa obra es satisfactoria, entonces yo deseo que Pilar Miró encuentre dentro de sí el sosiego de esa propia satisfacción. Y por primera vez, sí, me preguntarán ustedes, lo voy a decir, me voy a despedir como tantas veces esta mañana, para volver el lunes, como tantas veces me he despedido en este programa diciendo, prohíbe hablar de tú, diciendo, porque hoy, como ayer, como mañana, como siempre, en lo personal, mi querida amiga, te deseo paz y luz y con permiso de todos ustedes, sería exagerado que yo hoy, y no sé si alguien del programa... ...esa presencia de las flores, algo que me están diciendo mis compañeros, tal que así, es un gesto que hacemos para decir que ahora llega el momento de la publicidad. La más alta tecnología japonesa ha creado, por fin, un...